Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso veo que os habéis desahogado, ¿qué os pasa tío? Podéis calmaros un poco, madre mía cómo está el patio, la verdad he flipado Eh, si os digo la verdad, no os voy a mentir, ¿no? Un pequeño paréntesis Tampoco he profundizado mucho en comentarios porque me parecen, tío, eh... Joder, ¿qué cojones? Estáis escribiendo bibliotecas, ¿no? Los comentarios son una guerra absoluta, entonces digo, tío, prefiero no participar, no vaya a ser que encima me maten, ¿no? Aquí, fuera coñas En cualquier caso me parece que es útil o interesante ponerme aquí y leer un poquito vuestros salseos ¿Qué coño está pasando con el tema este de Warmane o WTLK Classic? ¿Por qué tanto lío? ¿Qué pasa? Yo mismo también estoy flipando, yo sabía que era un tema interesante de enfrentar Warmane contra WTLK Pero tampoco sabía que la gente se iba a matar, ¿no? Literalmente Entonces, vamos a ver, eh... Vamos a ver un poquito estas guerras No sé qué está pasando con esta gente, vamos a leerla ya Venga, empezamos Vale, directamente empezamos A ver, en mi caso hay ciertas cosas, tío, que sí que son ventajas, hay cosas que sí, pero hay cosas que a mí no me gustan, tío El tema de ponerse texturas de Legion a mí no me mola, en mi opinión personal, pero al final, cada uno tiene su opinión, cuidado con esto Yo solamente cuento lo que pienso ¿Es gratis? ¿Es una ventaja? ¿Es correcto? ¿Tiene transmogs? No sé si esto es correcto del todo, tío, no sé si es una cosa de la cual esté a favor, sinceramente, lo vamos a dejar ahí entre paréntesis ¿Puedes ponerte gráficos? No me mola ese tema, lo siento ¿No corres el riesgo de que se actualice Cataclysm como ya comenté en el anterior vídeo? Es verdad este tema Warmane es imposible absolutamente que progrese a Cataclysm, es completamente inviable, imposible Quizás, si se da el caso, puede que abran un servidor aparte, digamos un servidor para emigrar el personaje, para copiarlo, mejor dicho Pero sin perder los progresos que ya tenemos en WTLK, obviamente, ¿no? Siguiente caso... Vale, siguiente, Playing Metal Entré en el Lich King Classic, estuve jugando dos días y hoy he decidido abandonarlo y seguir en el retail Esperaré a noviembre la salida de Dragonflight, el juego no se parece nada a lo que fue Cagaron el sistema de leveo con el buscador Warro que se sacaron de la manga, la interfaz y un montón de cosas más Esta vez Warmane le ganó a Blizzard Ahí salseo ya aquí, voy directamente a las cosas que me parecen destacables Es una vergüenza el estado de WTLK El cambio de item level va a destruir la dificultad en la fase 2 de un contenido que ya es fácil por tener 15 años Deberían estar haciendo lo que hace Warmane Claro, aquí Jeffer lo que comenta un poco es que, tío, que comenté yo en el anterior vídeo también, ¿no? Me parece que ya es fácil jugar WTLK Classic Ya es fácil, te doy mucha información Gente que ya, pues simplemente, viene súper equipada de TBC Es sencillísimo levear, ¿no? Que lo faciliten aún más me parece una cagada Yo sigo pensando que para mí tiene que tener el juego cierta dificultad todavía Claro, hay mucha gente que dice, al final es el leveo ¿De qué te quejas del leveo? Lo más importante es el contenido ¿Cómo cuesta tirarlo, no? Al final tú vas a llegar a Ulduar y te va a seguir costando tirarlo, ¿no? Por esa parte es cierto, pero al final, tío, yo quiero sentir esa dificultad Yo estoy leveando y no la estoy sintiendo para nada Yo estoy jugando al juego Intento hasta morir a propósito Hago Pulse de 4 o de 5 bichos Soy pala retri, es cierto Soy pala retri, ¿no? Dejando el matiz este claro Pero tengo un equipo penoso Y aún así estoy pudiendo matar a cualquiera Pulse de 3, de 4, de 5, me meto entre todos Tampoco es que sea totalmente gratis O sea, tengo que jugar un poquito la rotación No hace falta que me tire pompa Con un par de consagraciones Tormentas divinas Silencios ahí correctos Es decir, haciendo una rotación más o menos básica Salvo los Pulse Esto es cierto que es bastante fácil, tío A mí, por ejemplo A mí, por lo menos Se me está haciendo muy fácil No sé vosotros cómo lo veis Vale, a ver este comentario FlavioJCN Hay un efecto rebote Tanta publicidad que se mete Blitz Los que juegan privado Le echan ánimos a su juego Creyendo que es igual al 99% y gratis Los admin de los PRIV mueven números Es un mundo oscuro En YouTube encuentras todos desarrollados Que lucran de privados Y cómo se hacen las movidas Me parece un comentario interesante Que creo que se queda a mitad de recorrido Porque no entiendo la mierda A ver, te tomo por el culo ¿Cuál es el mejor server de Warman en PvE? Hay españoles Si quieres hacer PvE Te recomiendo el reino El reino del Ordenum Tiene dificultad aumentada El Ordenum es el que estoy jugando yo Es muy complicado Claro, ya me parecía a mí, ¿no? Yo cuando jugaba Warman estaba cagado Ahí sí que moría en el mundo Moría leveando hasta niveles bajos Moría demasiado Era criminal Y sí que es verdad Que en Botelica de momento Me está pareciendo un poquito un paseo Un show, ¿no? A mí del oficial no me saca ni Dios Dice Aníbal Pero Warman es un buen server Probablemente el mejor servidor privado Al final, claro Obviamente el oficial es prioridad para muchos Pero Warman no deja de ser Un muy buen servidor privado, ¿eh? Cuidado con este tema Para mí hay mucha gente Que lo comparaba con otros Me parece que con Naerzone Pero Naerzone es de Botelica O es de Catacliss, espérate Botelica y Catacliss Hay mucha gente que los comparaba Justamente con estos dos, ¿no? Mira, con Naerzone Con Naerzone Y con último WoW Me parece, tío No sé si estos servers Están a la altura de Warman Nunca los he... Nunca me ha dado por investigarlos, ¿no? Por algo será Quiero pensar O sea, si no me ha dado por... Si no los he visto Por algo será No quiero decir tampoco que sean malos Pero si no los conocía Por algo será, ¿no? No lo sé Vale, igual muchas personas No pueden jugar al oficial Pagar 15€ para esperar 10 horas de colas Yo no es solamente que haya tenido que pagar Digamos, la sub Como hemos hecho todos Me he tenido que boostear Porque no llegaba Por temas de tiempo Porque era mi primera vez La primera vez que podía llegar a un launch En el oficial Tampoco digo que por pagar el boost Tengan que tener cierta prioridad Con respecto a los demás ¿Por qué no? Pero sí que es cierto que me parece horrible, ¿no? He pagado 50 pavos He pagado... He pagado la sub por 3 meses Otros 36 pavos O 37 Y tío Aquí sigo en cola Yo no puedo jugar al juego, ¿no? Lo comenté también en el anterior vídeo De verdad Ver ese vídeo O sea, no me he explicado mejor en mi vida, ¿no? Es un vídeo bastante completo Analizando todo lo que es WOTLK Y comparándolo un poco con Warman Recomiendo mucho que vayáis para allá En cualquier caso Sigo pensando lo mismo, ¿no? Lamentable Tío, estoy pagando un dineral Y no puedo jugar al juego Os lo juro por Dios Y como ya comenté No voy a dejar el PC encendido durante horas Para no perder la sesión Una mierda Aquí los precios de la luz nos están matando Como para dejar el PC encendido las 24 horas Estás loco Siguiente Michael Rodríguez Aquí lo tenemos El mejor server de WoW Es último server WoW ¿Pero qué coño es eso, tío? Último server WoW Joder, ¿qué es eso? Me jodas Sí que es cierto que yo he escuchado ciertos rumores Pero no sé, tío Último WoW Veamos Último WoW Tiene 1600 personas jugando, ¿no? 1600 personas jugando Estás loco, ¿no? Tampoco, como os digo Tampoco voy a hablar de servidores que no he probado Porque no me gusta hacerlo No es una cosa que me gusta hacer, ¿no? Hablar de cosas que no sé no me gusta Me parece que en cuanto a playas No le llega ni a la suela A Warmane, ¿no? Puede ser todo lo bueno que tú quieras Pero si no hay peña No puedes recomendar un servidor así La única diferencia Donde se equivoca la gente para mí No es en dar una opinión La gente no se equivoca dando una opinión sin más La gente se equivoca cuando Provoca Cuando intenta cambiar Digamos, cuando intenta mandar un mensaje Que es erróneo Uso el ejemplo de Michael Pero no es el suyo Vía a otra persona Quizás se llamaba Yazan Yazan Y me suena este tío Yazan Espérate que le voy a localizar incluso Ya es un fiel de puta madre al final O sea, no me caes mal ni nada, tío Para nada Simplemente que pusiste un comentario Tú acerca de este servidor A ver si lo localizo ahora No sé, se va a librar Yazan, ¿eh? No encuentro el comentario de Yazan, tío Llevo media hora, tío Lo habrá borrado Habrá borrado el comentario No lo localizo En cualquier caso Lo que no entiendo Es por qué la gente promociona cosas Que no está bien promocionar Me parece que incluso He hablado con él por Discord alguna vez Y me cae bien, ¿eh? Si está viendo el vídeo No hay ningún problema Pero, tío, no recomiendes cosas Que me parece que están mal en este caso A lo mejor luego resulta Que este servidor sí que es la polla No lo sé Aguante Warmane Dice Blackpiller Aguante, aguante Warmane Lo peor que tiene Warmane Es la tienda Dice Pompa Pay to Win Y es que Shadowburn A 150 euros no tiene sentido Hostia, esto yo no lo he visto, tío Hay Shadowburns a 150 pagos Qué auténtico sablazo Qué locura, tío Qué locura, ¿eh? Al final Pompa Como tú de Pompa Hace risa, tío Al final Quieras o no La gente que juega a servidores privados También es Muchas veces por este tema Porque se pueden bustear Porque se pueden permitir cosas Que no se pueden permitir en el oficial Hay gente Generalmente gente con mucho dinero Gente que tiene su vida resuelta O no resuelta Sino simplemente Que están generando tanta pasta Que les apetece Gastarle en cosas Que le van a aportar cierto saludo Cierto equilibrio Cierta diversión, ¿sabes? Al final Para mucha gente Tener lo mejor Digamos, lo último Que se puede tener en el juego Le produce, digamos Ese gustillo en la cabeza Ese gustillo mental Que se mete aquí Ese placer, ¿no? Ese orgasmo mental De, hostias Tengo lo más suplido del juego Qué guapo, ¿no? Entonces Personas así van a pagar lo que sea Al final, ¿no? Personas que no les suponga Digamos, un gasto muy relevante Porque claro Para todos nosotros Para la gran mayoría de personas Que están viendo este vídeo 150 pavos Nos parece una salvejada Una oficia por un ítem, ¿no? Pero claro Hay mucha gente Que, joder 150 pavos No sean tantos Para comprar una espada Quizás esa espada Valdría más Para ellos Imagínate, ¿no? Como está Pero claro Esto es como todo en la vida Chicos Al final 150 pavos Para nosotros Es bastante dinero Y para mucha otra gente Pues es calderilla, ¿no? Literalmente Ferca dice ¿Jugar lo mismo gratis o pagando? Qué difícil decisión Hay gente que creo que no entendió el vídeo Simplemente comentó Con el corazón Y no con la cabeza, tío En cualquier caso Esa es la conclusión que sacas, Fer, del vídeo Me parece que no es La conclusión más idónea Entiendo que pueda ser, digamos Una parte importante Una parte de peso Pero no es la conclusión, tío ¿Tú crees que es lo mismo Jugar al oficial Que a Warmane? Es exactamente lo mismo Jugar a Warmane Que al oficial para ti, ¿no? Es la misma experiencia Habrá cosas que cambiarán, supongo, ¿no? Y que todo influye O solo el dinero Claro, para mucha gente, tío El WoW es un juego más, también No sé si para el caso de Fer Para mucha gente El WoW es simplemente un juego más Hostias, pues tío ¿Qué me apetece jugar hoy? WoW, FIFA A ver, voy a abrir un poquito La biblioteca de juegos ¿Qué me he hecho? Me he hecho un WoW, venga Obviamente Para ese tipo de personas Me parece que sería increíble Y casi absurdo Pagar una suscripción mensual Parece increíble Es como quien paga Netflix Y no lo usa Entiendo que para la gente Digamos que no tenga el WoW Como una prioridad En cuanto al tema de gameplay No le merece la pena pagar el juego, ¿no? Es un poquito Es obvio y normal, ¿no? Yo no lo haría Warmane, tienes que crear un servidor Dice Michael Rodríguez Es el segundo que te leo Warmane, tienes que crear un servidor Cataclismo Classic 4-3-4 Eduardo Pín dice Nah, es horrible Es horrible Nah, es horrible esa expansión Dice Eduardo Pín Hostia, tío ¿Qué pasaría si Warmane Hace un servidor de cata? Qué épico, ¿no? Épica pregunta, tío ¿Qué pasaría? Si lo saca ahora mismo Sería un fracaso auténtico Si al final acaba saliendo En el oficial Quizás no sea tan mala idea, ¿no? Si se le da mucho bombo Si a lo mejor nos prometen Un cataclism con ciertos cambios Ya que estamos Ya que están cambiando Botelica Ya que están haciendo mil cosas No me traigáis cataclism como fue Cambiármelo también, ¿no? Ya que me cambiáis una expansión Que fue la hostia Me la estáis destrozando Cambiárme una que fue una mierda Para intentar mejorarla, ¿no? Digo yo Siguiendo el mismo patrón, ¿no? Entonces, claro Si al final se viene cataclism Con cambios y tal Habrá mucha gente Que a lo mejor Prefiera jugar cataclism De la manera oficial Como existió Como se creó Y en ese caso Warmane podría tener Digamos Podría abrir la puerta A un tipo de servidor así En cualquier caso Yo en mi opinión Sigo pensando lo mismo Cataclism no creo Que vaya nunca a superar Digamos los números de WTLK Ya tengo un vídeo sobre ello, ¿no? Me parece que es Un cambio absoluto y total En WoW Y me parece que No va a tener tanto éxito En caso de que se abra Como los servidores de WTLK Imposible, ¿no? Pero bueno Si se crea Se creó Me parece bien, ¿no? Yo lo probaría incluso Lo probaría Lo que no sé es cuánto aguantaría, ¿no? Seguimos Seguimos leyendo Seguimos leyendo Pablo Campos Se dice que Warmane tiene bots Para que la gente pague Para saltarse la cola O sea, hostias Significativa esta acusación Para saltarse la cola O sea, ¿cuántos de esos 29K Son realmente jugadores Y cuántos bots? Vale, hay mucha gente Hay muchísima gente Lo sé porque voy leyendo Lo que puedo Hay mucha gente que Dice que en Warmane Hay muchos bots Que la gran mayoría de números Digamos que estamos viendo Son bots No son jugadores reales, ¿no? En este caso Os lo prometo No tenía ni puta idea Yo por lo menos no lo sabía Entonces, claro Lo que voy a hacer Va a ser estudiar esto bien Va a ser muy limitada La información que pueda encontrar, ¿no? Pero sí que es cierto Que voy a tratar de rebuscar Ponerme en contacto con gente Digamos que esté familiarizada Con Warmane Intentar traer un vídeo Importante Un vídeo que nos explique Un poco este tema, ¿no? Obviamente tampoco puedo buscar A personas aquí Súper aférrimas a Warmane Porque me lo van a defender Claro, si busco una persona así Si busco un fan Me van a defender a Warmane Y no voy a sacar nada Tengo que buscar una persona Ya veremos cómo hago esto Ya veremos cómo lo hago Dejádmelo en mis manos Bueno, claro También pasa una cosa Acusar es muy fácil Decir que un servidor Tiene bots Y que se sumen dos o tres A la corriente Dos o tres haters O personas Y se empieza a formar Una bola Warmane Full fake, full bots Pero claro, esto es real Porque puede ser perfectamente Una patraña, ¿no? Yo por eso nunca me creo Las cosas a la primera, ¿no? Cuando leo este tipo de comentarios Pero qué dices Si Warmane tiene muchos bots Cállate Demuéstramelo Puedes demostrármelo Entonces no hables Demuéstramelo, coño Cuando me lo hayas demostrado Me lo creeré Coño, mientras no Claro, lo que pienso yo Es, ¿habrá que intentar Contrastar esta información? ¿O qué pasa? Podemos tener ciertas ideas Es cierto Podemos tener ciertas ideas Ya lo comentaré en aquel vídeo No voy a explayarme demasiado Pero es cierto que hay Mínimas ideas Gente con multicuentas Con bots Ya me ha pasado a mí también He visto gente Con varios personajes Al mismo tiempo He visto ciertas cosas Entonces por eso No lo cierro No cierro esa puerta Pero claro, acusar directamente Coño, vamos a verlo, ¿no? Me estoy desahogando Estoy hablando que flipas Cállate, coño Eh... Thomas Anderson Me encanta el vídeo del intro Donde lo sacaste Lo hice yo a mano, tío Lo hice yo a mano Con el WoW Model VMware Un programa que carga Digamos, todo el juego De WoW De retail Porque no funciona con clásicos No funciona con classic Claro, carga todo retail Y a partir de ahí Puedo hacer animaciones Puedo customizar los personajes Y puedo inventarme, digamos Cosas como las que ves ahí Luego eso lo combino Con un poquito de edición de vídeo Tal Y intento sacar una Intento sacar una animación Digamos, guapa ¿Vale? Eso es lo que... Así es como está hecha Creo que no tardé demasiado Encima, creo que tardé unas Nueve horas No es demasiado, ¿eh? Nueve horas para hacer eso No es demasiado Creo que hasta menos A la muerte Dice Procede a jugar a Warman Cuando ya no pueda jugar A la otra hija en el oficial Cierto Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, tío Cuando no tengas tiempo Para jugar al oficial Déjalo pausado No pagues el mes Y vete a Warman Con tu personaje Está bien, correcto Lo respaldo Totalmente de acuerdo Con a la muerte A la muerte A la muerte Y tiene una foto Digamos, como de alguien griego ¿Quién es este tío? Tiene un personaje histórico En la foto Napoleón ¿Quién es este tío? Gustavo PG Hablando del tema, digamos De la población de Warman Si se va a sostener Si va a caer Dice Cuando sale el contenido de ICC Se sabrá Por ahora, solo con Naxgramas No creo que Warmane baje Y men, Warmane no ha bajado Casi en nada Si revisas la cantidad de players A las 1 am Es obvio que habrá menos Yo no sé quién dice eso Yo hay gente que creo que no ve los vídeos Tío Yo por eso hay gente que tío La verdad es que no lo entiendo El server sigue igual que siempre Permíteme que lo dude Porque yo cuando lo revisé En la misma noche del launch A la 1 de la mañana ¿Cuántos tenía a la 1 de la mañana? 17k Y normalmente a la 1 de la mañana Si lo busco un día como hoy Ahora no lo puedo mirar Porque son las 8 Hasta la 1 me falta mucho tiempo Y no me voy a quedar aquí esperando Pero tío A la 1 de la mañana A día de hoy Tiene muchísimos más No me parece tampoco Que estemos engañando a nadie El día del launch Es normal digamos Que Warmane baje un poquito O no O a ti no te parece normal Tío Claro Yo no digo que el servidor Sea una mierda O que haya caído en picado La verdad es que en el día del launch Había una notoria bajada No he dicho nada más No he dicho que el servidor A partir de ahora No se ha jugado ni nada Y como vemos una vez más Os juro tío Os juro Ni lo he leído O sea yo leo 4 cosas aquí Leo que se están metiendo de hostias Poco más tío A ver Voy a leerlo por encima un poco A ver Que loco es tío Te lo juro Es una carnicería Os lo juro Es una auténtica carnicería Poneros a leer comentarios Es una auténtica locura tío Es increíble Dice Enrique Merino Ya con este terminamos Que llevo una salvajada Llevo una locura Encima yo cuando cojo un comentario Me tiro una biblia Yo pagué el mes en el OFI Pero me corría maso Pero me corría maso ¿Cómo coño? Bueno si me corría 50 FPS Pero en gráficos bajos En gráficos feitos Y no disfrutaba de la experiencia más Añádele que muchos de los reinos Donde quise entrar están bloqueados Me pasé por Warmane En el servidor de Frostmour Y Dios Ja 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 Que cambio ahí si me corría Hasta en gráficos altos He disfrutado todas las mazmorras De nivel bajo a estas alturas Aún van por Nax Puedo decir que no me arrepiento de nada En haberme pasado a Warmane La verdad me está ofreciendo La misma experiencia A 10 de 10 Posdata Lo que puedo decir es que Lo que puedo decir es que es lo mismo Ja ja Simplemente en uno pagas Y en otro no Hablando de No, no es lo mismo tío Esto si que es cierto que no Hablando de los que no alcanzaron a entrar En Sky Fury O otro reino popular Ja ja Eso sumale las colas Que tienen esos pobres Hay cositas O sea a ver Este tío no es un ignorante Y cosas que es cierto que tiene sentido Enrique es una persona Es un claro ejemplo De una persona tío Que está a gusto en un privado Y la verdad Esto también tiene que ser respetable No paran de lloverle críticas A la peña que juega privados Dejarlos en paz Dejarlos estar tío coño Para empezar no es lo mismo WTLK ya lo hemos comentado No es lo mismo No tiene absolutamente Casi casi nada que ver Con Warmane No tiene nada que ver Ya que WTLK ha tenido Ha sufrido por desgracia En mi opinión Muchos cambios Entonces claro Me parece que es destacable Lo del tema de los gráficos Tampoco lo comprendo Porque te va en Warmane Y no te va en el oficial Si supuestamente Básicamente carga lo mismo Debería cargar más o menos lo mismo No sé Claro quizás porque En Frostmourne Es un servidor con menos peña Frostmourne es el De los reinos que hay en Warmane El menos poblado Y quizás por eso Le fluye un poquito mejor El buscador de mazmorra Lo extrañaba Porque estaba acostumbrado A jugar en la 3-3-5 No ha jugado progresivo Digamos en el off Y cuando salió No lo ha probado No se arrepiente en nada Está ofreciendo la misma experiencia 10 de 10 Cuando creo que Frostmourne Es ciertamente custom Encima el reino El reino justamente Frostmourne de Warmane Es custom Entonces no sé si del todo La misma experiencia Me parece que son experiencias Algo diferentes Aunque más o menos Sigo tu comentario Entiendo parte del comentario Uno más Antonio de Géminis Yo aún sigo jugando en Warmane Además no pagaría por un juego Y mucho pero una mensualidad También lo hemos comentado Claro tío Hay mucha gente Que no quiere encadenarse a pagar A meter un pago ahí mensual A un videojuego Entiendo Totalmente respetable Yo hay veces No es que dude Porque al final Es un juego que me apasiona Todo el contenido Toda la historia Toda la ambientación Me supera Me puede Sí que es cierto Que como que me tiene ahí enganchado Pero el día que no lo sienta Obviamente lo primero que voy a hacer Va a ser dejar de pagar la mensualidad Al final queramos o no Yo por lo menos No me paso todo el día jugando Porque si fuese así Quizás le sacaría cierta rentabilidad Pero yo apenas toco el PC mucho Yo apenas tengo tiempo para jugar Así siempre estoy creando contenido Entonces sí que es verdad Que hay veces Ya veremos si será el caso En el que me lo replantee Ya veremos Pues sin más tíos Aquí cierro Porque si no como os cuento Es que no me callo No me callo Me tiro hablando Y no me callo nunca Tío es una salvajada Hasta yo a veces me quedo loco Así que sin más Espero que os haya molado Comentadme si os ha molado Si he respondido vuestra pregunta Si no lo haremos En el siguiente capítulo Dejadme más Si tenéis por aquí Tengo más apuntadas Pero es suficiente Tampoco vamos a colapsar Nos vemos en el siguiente vídeo Dejadme un like Si no os importa Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau Chau Chau